¿Qué pasa con las camas COVID-19? Son 229, en uso 112, disponible 117, una ocupación de un 49%. Mientras que en el caso de los ventiladores, son 186 en total, en uso se tienen 82, disponible 104. Esto indica una ocupación de 44% en el caso de los ventiladores. A mí me enviaron un video, me parece ser del fin de semana pasado, en un sitio de Santo Domingo Este, de cómo estaban las personas. Y ciertamente, parece que con la flexibilización que se había anunciado y teniendo por delante estos días feriados, la gente entendió que ya no había COVID. No había contagio del COVID-19. Estos casos que hemos estado viendo en estos días y las muertes que se han ido produciendo, aunque no son de ahora mismo. Recuerden que cuando el boletín o cuando sale la información de los boletines, de los boletines epidemiológicos, te dicen muertes reportadas, ¿verdad? No necesariamente sean personas que hayan muerto ayer u hoy, nada por el estilo, sino que son casos que vienen acumulándose para luego reportarlo. Digo esto porque creo que en los días venideros es posible que la rumba que hubo durante el fin de semana largo, estos casos de contagios surjan en los días venideros. Y ya estamos viendo y hablando acerca del número o la cantidad de camas ocupadas en unidades de cuidados intensivos. Cuando uno le pone el ojo a esto, uno se preocupa un poco. Estamos hablando de que en la cama de cuidados intensivos se tiene un 49%. Ok, usted dirá, no es nada alarmante, pero recuerde que poco a poco esto ha ido aumentando. Y si se ocupan todas las camas de cuidados intensivos o en el caso de los ventiladores, habrá una carencia y las personas que lleguen en estado de gravedad quizás no puedan recibir las atenciones debidas. Esperamos que ya con lo vivido y lo aprendido, algunos ciudadanos puedan evitar aglomeraciones o tratar de evitar el contagio masivo del COVID-19. Actuando con prudencia, actuando siempre con prudencia, ya que estamos en una nueva etapa y hay una gran flexibilización. Recuerde que a partir de las 7 es el toque de queda, pero usted tiene 3 horas, los días de semana, para circular. Aunque otros lo toman para otras cosas, esas 3 horas. Es para que usted pueda llegar tranquilo a su casa, para que no se generen esos entaponamientos que estuvimos viendo días atrás en las paradas de autobuses, en las paradas del transporte público. Ya la gente va más calmado al supermercado y algunas entidades financieras. Ya no se ve tanto las aglomeraciones. Pero el tiempo que le dan para usted llegar a su casa calmado, no lo tome para otra cosa. Buenas tardes. 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenas tardes. Saludos. Hola, muy buenas tardes. Adelante. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe... Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Pero déjame moverme, que es un celular y él ya no está. ¿Me escucha, Roberto? Me escucho, doña María. ¿Aló? ¿Hola? Parece ser que María no nos escucha. Tiene poca señal. Buenas tardes. Sí, buenas, Roberto. Sí, señora. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro que te bien. Gracias. Mire, acuérdate que yo le dije que lo primero que tenía que hacer el presidente era congelar los precios de todos los productos de primera necesidad. No regalan nada, sino prestar. Cuando a ti te prestan, tú no quieres coger prestado, porque después se te hace más difícil pagar. Entonces, si hubiese hecho eso, si hubiese evitado hasta lo de los artistas. Pasa buenas tardes. Buenas tardes. Zeta con el pueblo. Sí, buenas tardes. Le hablo para Hugo, la voz de Santo Domingo Norte. Adelante. Yo estoy llamando para hacerle un llamado al ministro de Salud Pública para que en el hospital de Villa Mella, que están los neumorizadores, o sea, cuando una gente se congestiona del pecho, están todos dañados. Ministro de Salud Pública, mande a ver lo que está pasando en este hospital materno infantil de Villa Mella, porque hay muchas personas que van con etionados, personas mayores, niños, y no se les puede atender, solamente lo medican. ¿Por qué? Porque están dañados los aparatos de neumorizar. Pasa buenas. Eso es en el Hugo Mendoza. Sí, eso es en el hospital materno infantil de Villa Mella. Todo el mundo sabe, Roberto, dónde está ese hospital. Cuando la gente va ahí, apretado del pecho, con la presión, con etionado, tienen que irse para otro hospital porque están dañados que lo manden arreglar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a confirmar esa información que usted está dando sobre estos aparatos de neumorizar, si están dañados para que las autoridades envíen a sus técnicos y puedan resolver ese problema. Porque recuerden que tenemos a muchas personas con situaciones respiratorias. Me dicen los buenos amigos de INAPA que ya están procediendo a investigar el caso denunciado desde San Juan de la Maguana, donde fue el sector que dijo el señor. Bueno, allá en San Juan de la Maguana, el caso de la bomba, ya están procediendo a investigar este caso para darle una posible solución. Buenas tardes. Senta con el pueblo. Buenas tardes, Roberto. Le escuchamos, señor. Estoy llamando de Barahona. Adelante. Roberto, a nosotros los envejecientes en la administración anterior, en el gobierno pasado, las ayudas eran de 5.000 pesos. Pero a nosotros los envejecientes nos ponían adicional como envejecientes 7.000. Cobrábamos 3.500 y 3.500. Pero ahora este gobierno no igualó a todito con los 3.000 pesos, que eso no lo tomó en cuenta como envejecientes. Ellos lo hicieron con eso mal. Para mí, para ser buena. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí. Te habla Gutamora. Saludos. Un llamado al presidente que lo ministro que él tiene, me va a referir a dos. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo. ¿Qué está pasando, doña Presidenta? Oye, lucha para que el director, el ministro de la cooperativa, mandara la certificación allá. Ahora lucha para que él la mande allá de nuevo. Y todos los empleados muriéndose sentados en su casa. Él tendrá buena intención, el presidente. Pero tiene funcionarios que no le están ayudando a hacer el trabajo. Que trabajen para que resalten en la labor del presidente. Pásenme unas tardes. Buenas tardes. Roberto, ¿ahora sí? Sí, ahora le escucho, pero baja un poquito el radio, por favor. ¿Y ahora? Ajá, adelante. ¿Y ahora? Adelante, doña María. Dime, Roberto, ¿se escucha? Le estoy escuchando. Es de llamar. Es de llamar. María tiene dificultades. María la Patriota es una fiel interactiva de la Z101, pero parece ser que tiene dificultades para comunicarse con nosotros en el día de hoy. Estoy verificando, estoy buscando, ¿verdad? El número que la gente que está en algún programa del gobierno pueda llamar a esas oficinas y verificar cuál es su estatus. Buenas tardes. Senta con el pueblo. Buenas tardes, hermano Roberto. Bendiciones para usted. Amén. Adelante. Hermano mío, un llamado al ayuntamiento de aquí de Herrera, específicamente Las Palmas, el barrio Ritillo. Mira, el camión de basura, o los caminos de basura, mejor dicho, salen todos los días a las 5 de la mañana a recoger la basura. Óigame, y forma un tapón tremendo con todas las personas que tienen que salir a trabajar y llegan tarde a trabajar por culpa de esa gente. Que, por favor, hagan lo que ellos prometieron en campaña, que recojan la basura más temprano, a las 4 de la mañana. Eso es cierto. Yo creo que deberían tomar eso en cuenta, esos camiones recolectores de basura, que puedan tener un horario prudente para no generar situaciones. Buenas tardes. Saludos. Adelante, le escuchamos. Sí, Roberto, le puedo hacer un llamado al señor ministro de defensa para que pongan el cartel en el asunto con los acentos militares ahora, que tienen 7, 8, 9 y 10 años en rango, y siempre hacen los de hoyos de 3 años. Que pongan eso en cuenta, por favor. Gracias.